¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Aquí Virgil Minkler, desde la prisión del condado de Hope. Necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda. Los santitos intentan echar abajo la puerta. Si hay alguien cerca, daos prisa. No sé cuánto tiempo nos queda. ¿Eres tú un novato? Gracias a Dios, échanos una mano. ¡Acabemos con estos matones! ¡No retrocedas! ¡Un herido! ¡Necesito un médico! ¡Arma atascada! ¡Novato! ¡Necesito munición! Nos ha salvado el culo. Llevan días lanzándose contra los muros y no se rinden. La verdad, menuda se ha armado. ¡Llegan camiones! ¡Mierda! ¡Médico! ¡Novato! ¡Súbete a ese muro! ¡Novato! ¡Novato! ¡Vamos al terreno elevado! ¡Vale! ¡Novato! ¡Novato! ¡Mierda! ¡Voy a moverme! ¡Más allá! ¡Novato! ¡Están de bala! ¡Novato! ¡Ya están con los tiros! ¡Voy a subir! ¡Voy a subir! ¡Novato! 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 ¡Subidme! ¡Ay, que tengo para mí! ¡Novato! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡Ah, ah! ¡Están en el Muro Oeste! ¡Van hacia ti, Muro Oeste! Gracias. Hará falta más que eso para detener. ¡A la oeste! ¡Cuidado! ¡Vienen desde el lado oeste! ¡A la oeste! ¡Discretos! ¡Corran! ¡Están atacando la puerta! ¡Nos han superado! ¡Están en el muro! ¡Van hacia ti! ¡Han entrado! ¡Cuidado! ¡Van hacia ti! ¡Ven yendo! ¡Ven yendo! ¡Rendido! ¡No podré entrar! ¡Voy a... ¡Vaya voy! ¡Dios! ¡Vaya unos idiotas! ¡Vienen con un camión cisterna! ¡Destrúyelo! ¡Defen ese camión! ¡Se dirige a la puerta! ¡El enemigo está ahí! ¿Qué? ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Han derribado la puerta! ¡Concedlos! ¡Destruye los altavoces! ¡No podréimme la puerta! ¡Este ha terminado por ahí! ¡Esta acaba aquí! ¡Número el nuevo purificador! ¡Hay que parar la música! ¡Siguen llegando ángeles! ¡Destruye esas camionetas! ¡La música de los ángeles viene de los coches! ¡Destruyelo! ¡Se acabó la música! ¡Mata a los últimos ángeles! ¿Me ayudáis, joder? ¿Qué hay? ¿Qué hay, amigo? ¡No! ¡No estás esperando! ¡Destruyelo! ¡Ayiggabas! ¡Joder, gracias! ¿Pero qué…? ¡¿Pero qué?! ¡Adiós! ¡No te derrotas! 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 ¡No te derrotas, no te derrotas! ¡No sufres! ¡Lo logramos! ¡Buen trabajo! Rogers, hay un soldador dentro. Futi fue el último que lo usó. ¡Búscalo! Vosotros conmigo. ¡A recoger chatarra! Si hay que quitar las puertas de algunas celdas, ¡adelante! ¡Manos a la obra! ¡No queda mucho tiempo! ¿Algún problema? No. Unos santitos escalaron el muro, pero les dimos... puerta. No es grave. Te pondrás bien. Solo manténlo apretado. ¿Sabes? El año pasado iba a jubilarme. Temía que fuera un tostón. Oye, ¿nos presentas o seguimos con esta situación incómoda de cojones? ¡Esa boca! ¡Vete a la mierda, Virgil! Hoy no. Te lo repito, una mente vulgar es señal de... ¿No llevas tu chapa? No, no la llevo. Quiero un informe de bajas. Pero si somos pumas. Yo diría que no. Mira, yo llevo esta chapa. El sheriff lleva esta chapa. Esta persona... Perdona, ¿a quién es? Es uno de mis agentes. Pensé que habían secuestrado a tus agentes. A este no. Ha estado dando caña a la puerta del Edén. ¿En serio? Pues espero que vengas a ayudar. Aquí no queremos gorrones. Tres en el fondo no es tan borde. Pero tiene toda la razón. Aquí hay mucho que hacer. Pregunta por ahí. Qué bien que hayas vuelto. Está bien. Lo has hecho bien, novato. Estados Unidos debería aprender del espíritu independiente. No te voy a engañar. Pensaba que no te volvería a ver. Tras el accidente, recuerdo... Recuerdo niebla. Andar por un campo. Y luego verla. Tú también la has visto, ¿no es verdad, novato? Diga lo que diga, lo que prometa. Es mentira. Aléjate de ella o terminarás igual que en Marshall. El gozo... Te hace olvidar. Te hace sentir libre. Solo quieres quedarte así para siempre. Pero nada de eso es real. Si Virgil y Tracy no me hubiesen encontrado, seguiría allí, nadando en un mar de gozo. Prisionero dentro de mi propia cabeza. Me salvaron la vida. Esos pumas son buena gente, pero están pendiendo de un hilo. Tenemos que ayudarlos. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Ah, y otra cosa. Teníamos un médico. Bueno, un veterinario, pero hace lo que puede. Hace un par de horas que ha desaparecido. No sé ni cómo ni por qué. Estate pendiente por si lo ves, ¿vale? Debemos hacer todo.